Dijo que se baña todos los días. Me bañé todos los días. ¿Qué te pareció eso que dijo Branda que las mujeres nos bañamos? Yo no entiendo de dónde él sacó eso. Yo no entiendo con qué tipo de mujer que se cuenta. Por eso me he alejado. Hermano, o sea, tiene que abrir su horizonte. Totalmente. Bueno, voy a enfocarme en Charlene, ¿ok? Porque ella sí se baña. Yo me baño así, dale. Bueno Charlene, oye, ¿tienes un año súper ocupado? ¿Estás súper ocupado? Ya nos regañaron. Es que al otro lado está el Nicky Jams y eso es cantado tú también. Bueno, ok. Se va a quedar cortada. Claro que sí. Pregúntale si se baña. Yo pienso que si tú la preguntas no se va a enojar. Pero si no me la preguntas. Ya, está bien. Poco a poquito. Un poco, un poquito, pero tú eres tu disco que por aquí está. A ver, vamos a ver. Se agarró paticas. Se fue. Bueno, en mi caso, cuéntame. Más bien cuéntame. Pero bueno. Lanzamos el primer EP, donde tenemos ocho temas. Ahí van a escuchar, bueno, las canciones como Mal de Amor, que mucha gente conoce ya. Aquí nadie toca. Que le hice con Mozart la Parra. Estoy enamorado con Mozart, que repetí. Y Nacho. Este... Bueno, muchas canciones de Looney Tunes. Tengo la canción también La Fila con Don Omar y Maluma, que es mi más reciente promocional. Y que está pegando muchísimo. Es que eso va a pegar... No, no, no. Que empatas con Maluma. Ok. Y adicionas una chica caliente que también puede cantar. Así que... ¡Boom! Exactamente. Pero vamos durísimo con el tema. La gente lo está apoyando. Se convirtió en un fenómeno viral también en Instagram con el hashtag Ponte en la fila. Entran y vean todo lo que la gente subió. ¿Qué son los planes que tienes para el resto del año? Que ya termina casi casi. Si, a ser honesta, no puedo decirlo aún. Estoy pidiendo permiso. A ver si ya mañana me permiten decirlo. Pero viene un... Podemos adelantar. Si ya es mañana, estamos cerquitas. No, no. Me han dado el permiso. Ya quisiera. Yo quisiera bombeártelo aquí. Porque está bueno. Pero no puedo. Pero viene un proyecto donde ya la gente me va a volver a ver en la faceta que me dio a conocer por primera vez que fue la actuación. Pero es actuación y música. You're going to be part of a big movie. With music. I would say... I would say a big show. Ok. Oh, a show. So that's all I'm saying. She hasn't... She hasn't here a guest. I... Yo te lo digo en secreto después. Ok. Ok. Y yo se los cuento a ustedes. Y yo decía siempre, cuando llegue el proyecto de Cuauhto, yo creo que definitivamente llegó. We're super happy for you. Y vamos a estar ahí conectados en tus redes sociales. Porque entonces aquí no nos lo va a soltar. Pero su intención. Contó. ¿Verdad? She wanted to, but... Really guys, I really want... O sea que tú estás combinando obviamente tu primer amor de la actuación con ahora la música. And you wouldn't choose one or the other. No, I think... You want to do both. I think they both live... So right now you're like living your dream cause you're doing both. Yeah. For sure. That's why I'm so psyched. Yay! Asi que la vamos a ver pronto por ahí en la pantalla grande. Yo pienso que tiene que ver con algo así. No? Si, tiene que ver. Si no vamos a... Let's call it out to the universe. Uh, it's there, it's there. Call it, call it. El palito como que cansa. ¿Tú por qué crees que se los da a todos los invitados? Shhhhhh! Que nos van a atañar otra vez. ¡Nos van a atañar! ¡Nos van a atañar! Síganme en arroba charlenetaule, con sh charlenetaule. Voy a ser curiosa, si te veo gozando en la zona conmigo. Ay, lalo.